¡Esto es Parámbulo! Hemos vuelto, queridos amigos. Bueno, y como no hemos tenido tiempo el fin de semana, igual hay que mencionar y aplaudir el logro de Gladys Tejeda que ha clasificado a Tokio 2020. Y acá un programa que se habla de todo, principalmente de fútbol, pero también de otros deportes. Queremos felicitar y aplaudir este gran logro peruano. Porque es importante sumar de esta manera también. Hay casi ya, no sé si 18 o 17 clasificados a Tokio 2020, o sea, 16. 16. Aparte con esa anécdota de Gladys que me parece tiene un pie más grande que el otro y terminó corriendo con dos zapatillas distintas, ¿no? Ah, mira. Sí, dos zapatillas, dos modelos distintos. ¿Dos modelos distintos? Sí, hoy día. Sí, hoy día porque tiene, como tú dices, tiene un pie más grande y uno más chico. Perdón, padrino. No, aparentemente las zapatillas de hoy día que corrió en la maratón, creo que entró quinto o sexto para lograr el... O sea, él tiene un pie más grande y un pie más chico. Exacto. Entonces, las zapatillas se le hicieron especial para correr hoy día. Exacto. Tal cual, tal cual. Bueno, tremendo logro, ¿no? Con ninguna duda. Aquí Gladys ya no se tiene acostumbrado, pero ir a Tokio 2020, 16 deportistas. Bueno, me dice el tío Toyin que eso dice, yo voy a leerlo que es en 17. Bueno, pero el tío Toyin de repente... Yo a él le creo. De repente está en Atlanta el tío Toyin. No sé yo. ¿Me entiendes? No lo sé. De repente es de Gatenas, no sé. Creo que va en... 16 o no. Confirmado. El dato del tío Toyin es confirmado. Quiere robar el dati, me dicen. Hablando de dati, si me permites un segundito. Sí. Porque la gente... La gente rosada me ha escrito. Me dice, pucha. Hablan siempre de la U, obviamente. De la Alianza Toyin. Y el boys ganó en Piura, ¿no? Le ganó al... Es verdad. Ganó el boys. Y ganó bien. Te lo dio vuelta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Un aplauso. Con el Claudio. Claro, por eso quiere decir. Así como tú tienes tu sobrino, tu primo, y a un gol de emisorino, Claudio, me lo encontré el otro día, Emilio Flores también. Ahora, lo que yo sí quiero decir, y estás con la música polémica, ¿no? A ver. Para mí eso es importante apuntar. Todavía nos queda un buen rato de programa. El tío Toyin acaba de mencionar que en la película Rómulo y Julita yo presento pasos del programa, pasos de baile de programa. Bueno, eso es una calumnia. Espero que puedas demostrar eso que estás diciendo. Te voy a denunciar. Por defamación. Pero sí, cualquiera se molestaría si es que algo exclusivo de este programa, de este espacio televisivo humilde pero honrado, se sacara y se llevara a otra plataforma, ya sea digital, televisiva o radial. Y al parecer, me ha informado, también tengo mis dateros, no es un bolseter de datero, es como platito. Al parecer, algo que nació en este programa, modestia aparte, algo que de alguna manera se me ocurrió para darle rienda suelta a la información que tenía el señor Revaliati constantemente, fue el dati de Revaliati, ¿no? Y al parecer, ya se está capitalizando por otros lados con el dati de Revaliati. Lo voy a dejar ahí nada más. Pero si es tu invención. No, pero más allá de eso, este dati era del programa, dije, ¿no? Sí, claro. Los amigos de Betson, una cosa para acá. Al parecer, me han dado el dati por ahí, me han dado el dati, que ya se están abriendo y... No. Me dicen que hay... ¿Eres 60? Suvenis. ¿Qué? Hay un muñeco que le han puesto, un muñeco de Dolopillo que es el dati. ¡Hola, amiguitos! Soy el dati. Y dale Diego al lado. Diego, lo voy a soltar esa por ahí. Pero tu tema universitario está mejor. Sí, pero darle la vuelta, ¿no? Porque no todo es qué mala U, qué bien Vallejo, ¿no? Claro. Como en el año 2014, probablemente hace seis años, solía ir a ver, veía la reserva de la San Martín. Solía verla, 2013, 14. Y me acuerdo haber pensado, este Raciel García, qué bien, ya le toca un año más y va a jugar en primera y va a jugar sostenidamente en primera. Y nunca más lo vi en primera. Nunca más lo vi en primera. Jugó el ascenso, jugó segunda, jugó en Guaral, me parece. Jugó el ascenso con Vallejo y hasta Bachemo. Y creo que la rompió el otro día. Sí, es verdad, tuvo espacio. Pero tuvo un nivel de juego que me hizo pensar, ah, por fin. Cuando me dijiste, estaba mirando, comencé a buscar la ficha del jugador, ¿no? Para confirmar, sí, tiene 25, 26. Efectivamente, tiene 26. No es chico. Es un jugador de la selección de Amet. De la sub-20 del 2013. Entonces, yo digo, todo este tiempo, ¿dónde estuvo? ¿Y por qué un talento de ese nivel se puede perder tanto tiempo? Ahora, ciertamente, no digo esto para maletearlo, digo, qué bueno que reapareció, qué bueno que está ahí. Titular, jugó bien, ganó. No hizo un gol de casualidad. Se apuró en una, ¿no? Tuvo una que era un golazo de él y creo que tenía pase. Pero fue un buen partido. Fue un partido bien interesante porque la U empieza muy intenso y cada vez que llegaba al área llegaba con mucha gente porque llegaba con los cuatro delanteros. Por ahí sumaba un lateral a Corso o a Santillán. Pero tú lo escribiste bien, Pedro. O sea, había mucho espacio en la mitad de la cancha con guarderas y barreto jugando en la misma línea y de a pocos, en la medida que fue avanzando el partido, no de arranque, Vallejo fue encontrando la pelota. Y aparecía Manzaneda, aparecía Jairo Vélez que jugaba muy bien, aparecía Raciel que fue creciendo y sí que Figuera que empezó pegando incluso de una jugada que es roja, que se le pasa a Carrillo, que de hecho se pasó, ayudó mucho a que el partido tuviera fluidez porque dejó jugar en exceso en esta situación. partido, Diego, del cual tenemos justamente el resumen porque con goles del ex-crema Jerson Vázquez y Manzaneda ganó 2-0 la Vallejo y aquí está la cima. Y se abre con un error de Carvalho, más allá del golazo que hace Jerson, Carvalho entiende que la jugada había terminado y la desentiende. Pero estas son las primeras de la U. Todo lo primero, hasta el gol de Jerson va a ser de la U. pero también estoy de acuerdo contigo, Pedro, que acá está el gol. Mira cómo Carvalho está, cuál es la jugada. Es un muy buen gol pero como el arquero entendiendo que la jugada había terminado. Claro, cuando Alonso la saca. En la vida se va a imaginar. Alonso la saca, acabó la jugada. Hay pasividad de Urruti ahí. También. Incluso se voltea pero Carvalho mira dónde está. Y sin celebrar Vázquez, ¿no? Y con el payado en su pasado. Es verdad. ¿Qué pensó ahí Ramón? Cuando Alonso la bota es más, lo que piensa Carvalho es lo que pensamos todos. Ya, acabó el ataque. Claro. Ramón, ¿y se desentuco marquero? ¿Cómo te podría decir? Se sale un poco de la jugada y lo que pasa es que tampoco piensa que le va a pegar de primera y pegarle de primera lo sorprende al arquero. La suerte para él, para el Vallejo es que sale bien en el primer palo. Lo agarra lo agarra desentendido de la jugada a Carvalho. Piensa que ya terminó la jugada. Hablando de arqueros, acá, bueno, no tapó su sub porque tenía... Por el préstamo. Por el préstamo. Pero luego hay que ganar la U con un equipo con un arquero emergente, digamos. es complicado, es complicado, ¿no? Esa es la mejor, es la mejor, pero hizo algo interesante de Chemo también, puso un central de lateral derecho a Ciucci, que no es un lateral tradicional, ¿no? Me sorprendió también, porque aparte su juego es muy como... para este... Le dio juego a Aéreo y todo eso, ¿no? Este va a ser un golazo. Eso es increíble. Pero a Vallejo... Vallejo tenía unas estadísticas Ramón muy interesantes antes del partido. Era el equipo del campeonato con mayor posesión de pelota, incluso por encima de Cristal. Lo que pasa es que a Vallejo cuando es local le juega en contra y lo perjudica muchísimo la cancha del Manciche. La cancha del Manciche está en muy mal estado. No le ayuda a jugar de local. Y la cancha del Monumental está impresionante. A mí me parece que este Vallejo lo que se cuidó mucho es que la 1 le hiciera un gol. Ese anterior era un tapadón por el... Esta es de Rasiel García. Y ahí tenía pase al medio, tenía freno si quería. Ah, no. Esta es la de Vélez. Esa es la del... Rasiel ha sido una pegada a la raya. El Chemo terminó muy molesto. Creo que es argentino. No, no, no. En estas circunstancias jugadas. En un parro. Porque entiende que había pase al medio. Después no dio declaraciones. Acompañando solo. No, habló... No, él... ¿Chemo? A Chemo le sigue... Le cuesta mucho toda la relación con la U. Eso, claro. Él prefiere mantener un perfil bajo. Es más, cuando... Estábamos abajo un momento antes del inicio de la transmisión y llega Vallejo y ha visto que en la U tú te puedes meter por el... Hay una capillita y te metes directo al vestuario o puedes pasar por la cancha. Chemo... Ni se... O sea, si hubiera sido por él lo mira el partido por tele. Chemo se caletea. Chemo no aprovecha la victoria para salir a decir. Es verdad. Piensa que tiene de técnico 15 años y en el fútbol 30. Entonces... Creo que en un momento ahí cuando la tira por encima se molesta a Chemo. Se molesta mucho. Es más eufórico, Chemo. Porque los goles no los grita. Termina el partido se va. Fue Fernando a la conferencia de prensa, a su hermano. Lo que pasa es que esos goles cerrados era, digamos, hacer un triunfo, un recontra triunfazo y no había ganado su equipo todavía. Pero no solamente eso, Pedro, sino que más allá de que la U al final perdió peligro y entraron Alfajeme y Millán y Alfajeme mejor que Millán, si la U te hacía el 2-1 así te lo hiciera faltando 5 le ibas a pasar muy mal. Entonces el tercer gol era como que cerrado el partido. Nunca logró ese tercer gol. esa es la calabra de Chemo. La U en cualquier situación te puede hacer el 2-1 y con la euforia que había y las 20.000 personas que estaban en el Monumental y el arquero con poca experiencia y todo eso era como para tener temor a eso. Por eso te digo, llega un momento que el Vallejo no quería que la U le haga un gol. Así faltan a 5 minutos. Mira, yo pienso que Vallejo si bien solamente le ganó 2-0 en el trámite lo goleó a la U. En el trámite lo goleó. Es verdad que el arranque del partido es muy parejo. Y los primeros días el segundo tiempo. El primer tramo el segundo. Los dos inicios de tiempo. Pero luego el partido fue Vallejo. O sea, Vallejo la tuvo, la movió, la tocó. Un momento, hubo más de un momento, perdón, en que Vallejo con la pelota, como te decía, fue un mini recital. Tocaba uno, tocaba el otro, tocaba Figuera, tocaba Abeles, tocaba, tocaban, tocaban. Y sí que también es un buen partido. Y sí que es un buen partido. Ya lo quisiera Cristal como lo tuvo en su momento, ¿no? Ya lo quisieran. También el Vallejo dejaba de punta a Noroña. Noroña es rápido. Y anda bien Noroña. Ahora, lo que me apuntan que tiene que ver con esto de Chemo, de decisión, de no dar declaraciones, pasa por un tema contractual. Dicen que tiene una exclusividad con el señor Diego Revaliati. Solo le va a dar entrevistas a él. Ah, sí. Vamos a publicitar y regresamos. Eso es el ángel.